está igual que tú estamos sentados igual siéntate el rumbo ay mi amor es mocho este enamoró el perro porque en la noche te revuelques con el perro así el tramalón que tiene el plomino el plomino y se me queda bien y empieza a barbarear y mermelada que es plomino pues señores está muy sospechoso el plomino y la olivia oye el otro epa verga me está oliendo a mi que me hay que mucho mermelada es otro está oliéndome a mi que mi niño ay es que el rumbo me desespera porque no oye es que no oye cuando se echa la pina que no escuche cuando se echa la pina va cuando te unta el cacahuas oye el otro ay mía la voz de la experiencia la voz ay mía oye baby te mira en el gordo que te fuiste en alguien que verga también que te va a hacer buen rostro jajaja 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 hola a Dios amador y se me quería poner prush jajaja 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 ay no ya jajaja jajaja oye mamia jajaja 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 plomino ven para acá mi mamá jajaja ven 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 ooo ya no me quieres comer oye pero está comiendo grama jajaja jajaja si oye la olivia grita va a que verga va a reaccionar el perro a la verga jajaja es que pero no, si me pongo ahí y va a messer así como, que. ah, jajaja jajaja jajajaja jajaja ay como chavón jajaja marquen al 1 838 38 vías pa entrenar a sus perros a la verga jajaja jajaja jaja jajaja jajaja ay jajaja que cura hijo de la loquita Estaba solo la verga, tenía como tres días a la verga en comer y decía que cura todavía Man, man Te gusta el cacahuato You too much